Desde el Jardín Cati, los grandes artistas, preparados con sus garras filadas, porque lo que viene es gallino picao, picao, picao de Panamá. ¡Ahí está! ¡Sí! Pica por delante, el amigo Dionisio. Mujer bonita, lástima que no me quiera. Enchido de la emoción, enchido de la emoción, le pidió a esa morena, quiero observar esa escena, me palpito el corazón. ¡Oh Dios de la vocación! ¡Oh Dios de la vocación! Yo lo digo hasta el momento, sabes que no soy muy lento, y según por lo que he visto, ya tienen el puerco listo, es porque habrá casamiento. Es porque habrá casamiento. Es porque habrá casamiento, y eso no me incomoda, pero antes de la boda demuestra conocimiento. Mira que tengo talento, mira que tengo talento, porque los libros he leído, yo soy un hombre instruido, en un verso improvisando, y tú no andes buscando lo que no se te ha perdido. Lo que no se te ha perdido, lo que no se te ha perdido, aquí estoy improvisando, y yo no lo ando buscando, presta atención y oído. Camino que recorrido, camino que recorrido, sabes tengo en el futuro, sabes me llaman el muro, suelta todo lo que tienes, porque a ti aquí te conviene, porque yo sí pego duro. Porque yo sí pego duro, porque yo sí pego duro, frente al maestro de la rima, pero aquí en esta tarima, yo sí improviso seguro. La rima yo la estructuro, la rima yo la estructuro, José la rima no bota, yo soy el que a ti te azota, hoy parado en este ruedo, y que a mí me tienes miedo, en la cara se te nota. Sabes que yo me entretengo, sabes que yo me entretengo, y no vengo con enredo, a ti yo te tengo miedo, lástima lo que te tengo. Y ante todo me prevengo, oiga lo que te diré, el verso que improvisé, no espero que usted me ataque, si no quiere una masacre, quédate quieto José. Quédate quieto José, quédate quieto José, que es lo que pasa mi hermano, porque desde el mesano a Dionisio lo no quiere. Aquí donde usted me ve, la rima fácil consigo, yo puedo darte castigo, pues la teoría la escudriño, vas a llorar como un niño, después que acabe contigo. Después que acabe contigo, dice que voy a llorar, pero te voy a probar, que tú no puedes conmigo. Porque rápido te digo, la rima que escudriñé, oiga lo que te diré, porque va a olvidar yo hice, si no quieres que te pise, quédate quieto José. Porque quieres que te pise, porque quieres que te pise, hablando en esta tarima, y hablando de rima en rima, quiero que el verso analice. Quiero que el verso revise, cantando la mejorana, con una mente liviana, retarme no se te ocurra, si te daré una zurra, en tierra sanfrasiscana. En tierra sanfrasiscana, que tú me quieres zurrar, pero te voy a pisar, sabes, las masas humanas. Yo canto la mejorana, yo canto la mejorana, cuando quiero te someto, yo sé que tú fuiste el reto, que tú eres como una espuma, tú eres como el peso pluma, yo soy el peso completo. Que eres un peso completo, que eres un peso completo, ya estás hablando de vicio, porque me doces de odicio, cuando quiera lo someto. Soy un artista completo, sabes esta comunidad, que yo tengo habilidad, que los versos vienen en foco, y puedes volverte loco, en esta universidad. En esta universidad, en esta universidad, me lo dijo poco a poco, este está cantando el loco, y canta barbaridad. Yo te digo en realidad, yo te digo en realidad, porque el verso te canté, y oiga lo que te diré, te está cantando Dionisio, y te arrastro por el piso, quédate quieto, José. Es una rima sonante, es una rima sonante, ya vieron que no me aguanta de la manera, que canta y aparece un principiante. Yo tengo el verso brillante, cuando improviso la cuita, conmigo nadie compita, yo nunca vivo de atraso, y le meto tres cuerazos, por firmación es parita. Por firmación es parita, por firmación es parita, a compás instrumental, yo sé que esa señal se ve nítida y clarita. Me lo dijo mi compita, por sobre todas las cosas, las décimas son hermosas, las décimas que canté, quiero que viva José, también Dionisio Mendoza. Viva Dionisio Mendoza, viva Dionisio Mendoza, también que viva José, que viva con mucha fe, las rimas también las frosas. Armando también esposas, armando también esposas, en evento de primera, algo decirles quisiera, y si una alegría les causo, yo les pido un fuerte aplauso, quien vino a la cantavera. Ahí están, los grandes exponentes de la décima cantada, sí, dándose la mano, como grandes compañeros en tarima, después de un dame que te doy, óyeme, qué bien, me ha llevado un verso a la altura, claro que sí, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes.